hola hola qué tal mis amigos de costa deportes y tu canal bienvenidos a este nuevo informativo digital señoras y señores la actualidad de nuestros ciclistas a nivel nacional e internacional hoy vamos a comenzar con el tema de richard carapaz porque todavía está la incógnita luego de las declaraciones de carapaz en la conferencia de prensa en ecuador para qué competencia grande irá el próximo año con el team imbos cada duda del tour de francia es más prácticamente que lo descarta y se enfila hacia el giro y la vuelta vamos a escuchar esa precisión de carapaz y a propósito el líneos busca un refuerzo para su equipo para ayudar a carapaz y a egan bernard el próximo año del tour de francia de qué se trata ya lo hablaremos porque también tendremos lo último de nairo quintana en su proceso de recuperación un invitado muy especial de uno de los equipos importantes de la huerta a colombia no se lo pierda comenzamos de inmediato aquí en costa deportes con el desarrollo de las noticias bueno muy bien aquí tenemos a richard carapaz antes de hablar del tema de richard mientras vamos allí la pregunta que le están haciendo en la conferencia de prensa quiero confirmarles que el team inios anda en la búsqueda de uno de los grandes pilotos ciclistas de la temporada 2020 se trata de el ruso alessander blasó de que a pesar de que tiene un contrato con el equipo de la estada todavía por un año más es tentado por la gente de líneos claro que tendrá que llegar a un arreglo económico con la gente del equipo de casa están donde salió recientemente miguel ángel lópez richard carapaz está hablando de qué carrera va a intentar asistir la próxima temporada dice que ya no depende de él depende también de cómo están las condiciones y confunde claro que fue un lazos a bretaña con gran bretaña en la región francesa con la región inglesa la verdad que el tour de francia es una gran carrera ya sabemos que cuál es el recorrido esperamos todavía en los días próximos a que se lance el recorrido oficial de lo que va a ser el giro y la vuelta y bueno no ahora yo creo que ahora como decía creo que es el economista no tenemos un masterado y tenemos que aprovechar de eso no tenemos que analizar datos y sobre todo los perfiles de cada de cada competencia no ahora no es la que yo más quiera sino la que más apta podamos podamos optar no es la verdad que si hace mucha ilusión ir otra vez al tour de francia pero con el recorrido es un poco difícil sobre todo por el prototipo de ciclista que soy soy un escalador y las primeras semanas pues va a importar mucho carreteras de pavé va a ser por el inicio por gran bretaña entonces va a ser un poco como clasi como para clasicómanos entonces es un poco difícil para mí no pero a la espera de lo que va a ser el giro y la vuelta la verdad que que tenemos esa opción de poder hacer el año que viene giro vuelta o o giro tour la respuesta de richard hola que tal mis amigos conoce la molécula que fortalece tu sistema inmune te ayuda a mejorar tu salud y además te permite obtener ingresos conoce como en la descripción te dejamos el enlace para paz también destacó el gran progreso que ha tenido en las jornadas acronómenas bueno este año pues sabíamos que íbamos a ir a prioritar y tenía especies cronos importantes yo he sido muy simpático y trabajaba a contrarreloj y para muchos fue sorpresa pero para mí fue el esfuerzo sacrificio que yo he dado los días de tu entrenamiento o sea la bicicleta y veces ahí está enmarcado el pesimismo de nuestra misma raza de nuestro mismo pueblo que decían que se va a perder dos o tres minutos y la verdad que cuando terminó la crono perder sólo cuarenta y tantos segundos para mí fue un logro bastante grande ¿no? y para mí fue sorpresa sino fue el esfuerzo sacrificio que yo todos los días le pongo y el amor ni siquiera así que todavía no sabemos qué techo tenemos hay que seguir exportando toda la madera que tengamos para mí hace mucha ilusión seguir trabajando con el equipo que me acompaña tenemos todas las herramientas para poder para cubrir este gran diamante que tenemos y bueno no y aquí tenemos a nuestro Nairo Quintana trabajando en su proceso de recuperación con unas bandas elásticas que han sido suministradas por parte de una compañía amiga para la recuperación de Nairo allí en su casa en la ciudad de Tuzga Nairo trabaja con cabeza firme, concentrado sabiendo, conociendo que el próximo año puede ser una gran temporada para él ojalá se normalice la cosa y el hombre pueda pues mostrar todo su potencial sin accidentes, sin atropellamientos como le ocurrió en este año 2020 y sin COVID-19 recordemos que Nairo al inicio de este año fue el mejor ciclista del mundo estuvo ganando el Tour de la Provenza estuvo ganando el Tour de los Alpes Marítimos ganó la etapa reina en la Parismisa pero después del COVID-19 dieron los problemas el atropellamiento y demás esperemos que el gran Nairo Quintana se recupere él lo advirtió la recuperación será lenta pero segura y esperemos que sea así para que Nairo vuelva a montar en la bicicleta y señoras y señores aquí tenemos a una de las grandes promesas del ciclismo colombiano próximo corredor para Europa ojo Diego Camargo ciclista boyacense del equipo Colombia Tierra de Atletas solamente tiene 22 años y es el líder sub-23 de la Vuelta a Colombia está tercero y bueno promete pelear la gran Vuelta colombiana además viene de ser campeón de la Vuelta a la Juventud escuchemos sus declaraciones tras las jornadas de la Vuelta a Colombia hola muy buenas tardes a todos un corte de salud para el ministro Ernesto Lucena para mi equipo Colombia Tierra de Atletas TVU bicicletas para toda mi familia acá en el departamento de Boyacá también para toda la audiencia a nivel de Colombia y muy contento de estar aquí en Vuelta a Colombia un sueño yo creo que se me está haciendo realidad día a día y nada yo creo que me siento muy feliz con el trabajo de mis compañeros todo nos salió muy bien se dieron los resultados como queríamos y pues día a día vamos mirando cada etapa cada etapa detrás de su afán y espero defender esta camiseta de Liga 23 hasta el final y por qué no soñarlo con lograr la victoria de esta carrera analicemos un poco la etapa de hoy una etapa muy rápida que tenía bastante trabajador un poco peligrosa por la lluvia pero nada mi equipo estuvo muy pendiente me ayudó a ubicar para empezar la bajada y todo nos salió muy bien yo creo que al final lo hicimos muy bien ya estás tercero en la general y estás de líder en la sub-23 sí, sí, ya estamos cerquita cerquita del podio de la general yo creo que lo que importa aquí yo creo que es trabajar en equipo y en el final se hará el resultado que queremos todo lo que nos sirven y todo lo que nos sirven en el final y todo lo que nos sirven me ayudó a dejar y te hará el resultado y yo creo que le pepado y le pepado